La Vida La Vida Mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mi Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras Mira Adelante Puedes irte Tu y tu amante Que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Que eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importa más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a ir a corpí Yo sé que si vas a vivir el resto así de tus quebrantos Entonces no podrás ser yo jamás algo por ti Quizás ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ya no podrá quererte nunca como yo Porque por dinero tú no creas que por amor Yo sé que ya es muy joven más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te vas a dar un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad que como yo jamás te quiso Que voy por interés o por amor Que se burló de ti y de mí y de lo que hizo Pero tú no podrás ser yo jamás algo por ti Quizás ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ya no podrá quererte nunca como yo Que te disculpe por dinero tú no creas que por amor Yo sé que ya es muy joven más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te vas a dar un error ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!